Más sexy que nunca, Jennifer López aparece en el videoclip Dinero, su más reciente sencillo que cuenta con la participación de K-Lit y K-DV, y del cual ya había dado un pequeño adelanto en la pasada entrega de los Premios Billboard. La cantante de 48 años se unió al ritmo urbano con este tema, y en el clip la temperatura siempre se mantiene al tope, pues en la mayoría de las escenas aparece cocinando en lencería, rodeada de apuestos jóvenes y hasta quema billetes. Diversos cambios de vestuario, joyas y spanglish fueron los ingredientes que J-Lo eligió para dinero, demostrando una vez más que no escatima para complacer a todos sus fans con una obra de arte visual. El video ya supera las 8 millones de reproducciones, y con este tema alista el lanzamiento de su próximo material discográfico, en el que decidió regresar a cantar en español. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Gracias. 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 Gracias.